Perdóneme, padre, porque he pecado. Vine a este país para estar con mi marido. Para eso también tengo que pagar un precio. Me has humillado, me has engañado. ¿Qué más tengo que hacer para soportar, para poder estar a tu lado? Una vez que pruebas el poder, ya no hay vuelta atrás. No me gusta la cocaína. Mira, no te puedo ayudar a ese negocio. Los hombres de verdad pagan sus deudas. No es necesaria la violencia, permítanos. Me siento como una basura. Esto está muy mal, muy mal. Ahora más que nunca necesito esa plata, Conrado. Tú no te preocupes que yo le voy a resolver todo esto. Todo va a estar muy bien. ¿Qué haría con esa plata? Uf, es todo. Todo es un americano, ¿no? presents Dueños del Paraíso. A story of ambition. Ya vendimos todo. Survival. Ya nunca, nunca voy a estar tranquila ya. ¿A dónde se lo están llevando? Y nunca voy a volver a confiar en nadie. ¡No, Daniel! Todo lo que sé, lo aprendí de ti. And a fight for power. Gracias a ellos, me he convertido en la mujer que soy. Es para recordarte, que aquí la que mandas soy yo. Dueños del Paraíso. A new super series premieres January 13, 10 p.m. ON TELEMUNDO. ON TELEMUNDO. ON TELEMUNDO. ON TELEMUNDO. ON TELEMUNDO. ON TELEMUNDO.